en estas instalaciones donde se disfruta donde se vende y se disfruta comida ándale pues que el cuerpo digiere así es que buen provechito buen provechito buen provechito a todos y cada uno de ustedes el saludito por allá de chapulhuacán muy bien saluditos paisanos san martín si vinieron los de san martín charachicuautla ahí están puro san luis potosí confadre ándale pues san felipe orizatlán hidalgo ándale ahorita le compracemos y le llevamos lo mejor de la música ándale pinte mi cuarto es para ustedes dice producciones morir huasteco inmortal producciones morir pinte mi cuarto para ya no recordarte aquel dolor que te gustaba lo borré siento tristeza porque tengo que acordarme de esos momentos tan felices que pasé como tuviste el valor para engañarme si yo te daba y cada beso el corazón tal vez no fui aquel amor que tú anhelaste como venganza me pagaste con traición ahora he pensado cambiar todo por completo pintar de nuevo todo lo que mire yo imaginarme que yo fui aquel pajarillo de rama en rama disfrutando cada flor huasteco inmortal como tuviste el valor para engañarme si yo te daba y cada beso el corazón tal vez no fui aquel amor que tú anhelaste como venganza me pagaste con traición si alguien te quiere más que yo te felicito pero no creo que otro te aguante como yo me compadezco me compadezco por lo mal que te bordaste y nunca vuelvas a pedirme a mi perdón vamos a continuar por ahí con la rolita que nos solicitaron por aquí amablemente allá para la familia Santiago Avila ahí tienen por aquí su canción que nos vinieron a solicitar muy amablemente con mucho cariño producciones morir soy tan mirador y loco genético el mejor amigo de la amiga de tu amiga el que quiere aparentar el que quiere aparentar que lo sabe todo para impresionarte y que te fijes en mi el que dicen tener apellidos te abolengo pero si ni carro tengo para invitarte a salir soy el que te dio el recado y siéntote que me gustabas soy el que se come las doñas siempre que de mi te parás el mismo que te dio la rosa por cierto que no fue comprada por no traer nada en la bolsa me la robé y te dije que era una flor cara para impresionarte he hecho mil locuras para impresionarte he hecho travesuras para impresionarte tengo una fractura en el corazón en el corazón que no se me cura para impresionarte estoy alucinado por tu cara de ángel que me ha enamorado por impresionarte yo fui el impresionado hey damitas y caballeros por aquí estamos hace rato que llegamos y no nos vamos hasta que los complascamos por supuesto que desde luego que si tenemos por acá saluditos allá por la familia Ponce saluditos juro Sabino Gilitla reciban el saludito a la gente por allá del Sabino Gilitla donde hemos tenido la oportunidad de ir a tocarles y llevarles por acá nuestro ambiente de música ándale esto se llama esta no me la pidieron pero yo quiero cantárselas dice me han preguntado me han preguntado que si aún te extraño te extraño y tú ya les contesté que si saben que para eso es un poco tarde les cambio de dueño tu corazón y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondían después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor mi amor para siempre te perdí me ha sabido me ha sabido que tu amor sigan bailando hoas de cumortales producciones morí producciones morí producciones morí Y me aconsejan que vaya a buscarte Buscarte honestamente, pedirte perdón No saben que para eso, y es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, como dice, y de la mano Un beso te dio, y le correspondía Después te perdiste, en tu brazo bailando Aquella canción, que era mi preferida Desde aquel rincón, pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Complacidos, gracias Avanzamos Ahí la tienen Quiereme como te quiero Atericiame en completo Que tenerte es lo que quiero De pasión, ardiente, concluendo Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo, te canto Te amo, Pedro Quiereme como te quiero Como si mañana, como si mañana Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tus brazos me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel sentida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo, te canto Te amo, Pedro Quiereme como te quiero Como si mañana, como si mañana Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tus brazos me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel sentida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad De felicidad De felicidad Ya suéltela Ya suéltela, ya suéltela Ya suéltela Le puede dar un beso De todas maneras Pero con cubrebocas Para perder tiempo Nos vamos a ir Así rapidito Producción es morir Por aquí pasó volando Una calandra amarilla Una calandra amarilla Por aquí pasó volando Su piquito llevaba Una rosa de castillo Que el viento la desocaba Como la canaria villa María Chuchena se fue a bañar Fabricio del río Mocondito al mar María Chuchena se estaba bañando El pescador entra en su plaza pasando Y le decía María, María Ni te echo tu casa Ni te echo la Ni te echo la Ni te echo la Casa de María Chuchena Mocondito al mar Dime que no te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime que no te acomoda Azucena o amapola Con maravillas del mar Para cuando estés sola Te tengo que platicar María Chuchena se fue a bañar Fabricio del río Mocondito al mar María Chuchena se estaba bañando El pescador entra en su plaza pasando Y le decía María, María Ni te echo tu casa Ni te echo la Ni te echo tu casa Ni te echo la Casa de María Chuchena La casa de María Chuchena Pasado mañana compadre Vamos María Chuchena se fue a bañar Mocondito al mar Mocondito al mar María Chuchena se estaba bañando El pescador entra en su plaza pasando Y le decía María, María Ni te echo tu casa Ni te echo la Mocondito al mar Ni te echo tu casa Ni te echo la Jena Ni te echo la Casa de María Chuchena Y arriba Y arriba las perlitas Al ritmo y al saborcito Al fútbol seco Con más garra que nunca Mira lo que te traje, lo que te traje de la huacana Mira lo que te traje, lo que te traje de la huacana Una peineta de oro, una pa' ti y una pa' tu hermana Una peineta de oro, una pa' ti y una pa' tu hermana Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Mira lo que te traje, lo que te traje de manzanillo Mira lo que te traje, lo que te traje de manzanillo Una peineta de oro con un anillo y con un anillo Una peineta de oro, con un anillo y con un anillo Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene No fui a la escuela porque no pude No porque no haya querido De Sol a Sol trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con mucha tristeza Con el día de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Yo con gualaches de llanta Y pantalones rompidos Eso es cierto Llega Salucita Ahora las cosas Cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Les doy de todo Lo que no tuve Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billete verde Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tragaba guardiante Salucita Hoy trago de lo mejor Cerveza si se me antoja Arriba San Bartolo O canas o del patrón Avanzamos mis amigos Salucita de la buena compadre Vamos a perder tiempo Vamos a conversar con los dos bici Que nos sentaban por acá de este lado Ahí lo tiene compadrito Gracias Ahorita me Hay que quede en la mesa Y ahorita Gracias Gracias carnalito Que Dios se los multiplique Con muchos hijos Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Ahí la tiene Y aunque me sienta buen caballo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero forraran El fusti de una montura Y que lo usará una dama Y así Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mil dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Palomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen caballo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero forraran El fusti de una montura Y que lo usará una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mil dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama A ritmo de cumbia Dice Ay, viste moranita Bailamos el tau tau Se baila sin De medio lado Amorrocao El tau tau De medio lado Amorrocao Se baila el tau tau 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 Bailalo Bailalo Vaya, vaya, vaya Ay, vente morenita, bailamos, te ha agotado Un nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailamos, te ha agotado Un nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, a tu rocao Te ha agotado, te ha agotado Te ha agotado, te ha agotado ¡Dao, tao, 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 tao! ¡Dao, tao, 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 tao! ¡Dao, tao, 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 tao! ¡Dao, tao, 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 tao! Rosario yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor 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 Jejejejejejejia Vaya, vaya, vaya Jepa el compas chaco De por allá de la capital Penche Pulvoacán Hidalgo ¡Epa! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ora, ora! ¡Ándale! ¡Allá para Charlie! Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Y chica tele ¡Ora, pollo! ¡Apoy! ¡Apoy! ¡Gíralo, gíralo! Marisol Es una chica linda, simpática y bonita, tu alma me vuelve loco Yo la quiero pero me desespero porque no me hace caso, me estás volviendo loco Marisol Es una chica linda, simpática y bonita, tu alma me vuelve loco Yo me quiero, pero me desespero, pero no me hace caso, me estás volviendo loco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco, quiere ver, pero poquito a poco Chale. No van a creer mis amigos, yo fui más pobre que ustedes, también yo fui campesino, respetuoso con las leyes, pero el tiempo en que vivimos, jugo limpio, no se puede. Yo me echaba a conseguir con los ricos de mi pueblo, sembraba yo mi maíz en el barranque del cerro, pagándome los dos mil, nunca saqué ni el dinero. Chale. 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 Un caso que sucedió Que una señora se alegra Un caso que sucedió Que una señora se alegra Una pueblera picó Una culebra picó A la pobre de mi suegra Y a los cuatro días murió La pobrecita culebra Ora, ora Música La sirena de la mera Y me dice que es muy bonita La sirena de la mera Y me dice que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar Para besarle su boquita Pero como ese animal No se puede naditar Y me dice que es muy bonita Y seguimos avanzando Seguimos avanzando Gracias Díganse Lucita Díganse Lucita Una disculpota Si no Si no complacemos A los que nos pidieron Por ahí sus canciones Les invitamos al rato Vamos a estar en otro evento Por acá Ahí vamos a estar Otras cinco horas Y allá si les podemos complacer Si no podemos aquí Allá Si Ahí luego les mando La ubicación Ándale pues Vamos a complacer Con el temita del arroz Algo de Wabi Polido Compadre Ya la cantamos hace ratito Pero bueno Vamos a volverla a cantar Me tienes en tus manos Prendido de tus labios Atrapado estoy Me tienes en tus manos Prendido de tus labios Atrapado estoy Me llenas de caricias Me cubres de besitos Todo tuyo soy Te amo y sé que me amas Y total Sin ti yo no podré vivir Y me duele La rosa La rosa símbolo de amor Te la entrego a ti Vuelve por favor Me duermo y te sueño Y total Sé que es lo mismo Pasa en ti Y me duele La rosa sí que a un lado está Y me podrá decir Cuanto te amo Cuanto te amo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Jugamos con la lluvia Subimos a las nubes Sueño de los dos Sueño de los dos Sueño de los dos Sueño de los dos Te amo y sé que me amas Y total Y total Sin ti yo no podré vivir Y me duele La rosa símbolo de amor Te la entrego a ti Vuelve por favor Me duermo y te sueño Y total Sé que es lo mismo Pasa en ti Y me duele La rosa sí que a un lado está Y podrá decir Cuanto te amo Seguimos, seguimos avanzando Música No te salgas de mis brazos Música Sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedra Música Y arriba San Bartolo Ahora bueno No te salgas de mis brazos Música Que mis brazos son cadera Música Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Música Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el río Música De la oscura noche que se acerca Música Yo te soltaré despacio Música De mis brazos ya sin fuerza Música Te sacudirás el pelo Música Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Música Quiero que nos conjuntamos Música Con el campo y con la tierra Música Como espiga y como árbol Como rama de hoja seca Música Música Cuando el sol se esté ocultando Música Y en tus ojos brillen las estrellas Música Y en mi espalda sienta el río Música 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 Yo tengo una borra que es mi derejona Y tiene la riuma y es mi degachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú Arre burra Y cuando se agacha se con la pistola Y si no camina le tuerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú ¡Vamos! Y a veces rebota igualito que tú Y a veces rebota igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú Ahora, chiquito Báilate, báilate Y a veces rebota igualito que tú Y a veces rebota igualito que tú ¡Sécalo el oro! 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 Que se llama soledad Mi corazón pobrecito, preso lo tienes allá Preso lo tienes allá, mi corazón pobrecito Castígale su delito y dale su libertad Él se pagará solito y en buena conformidad Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama soledad Que bárbaros, que bárbaros Así se baila y así se aplaude en esta tarde Gracias El dinero no sirve de nada A ver si me acuerdo Ahí la tiene El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa mi padre Pa' abrazarme y seguir sus consejos Si pudiera, quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo No te quiero Saludos con mucho cariño Ya para los bellezares ¡Vale, compadrito! Y arriba al cuarto La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego Y le seguí el juego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera, quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Te quiero Ándale, continuamos Corre caballo, corre ligero Corre caballo, corre al azar Corre caballo, corre ligero Corre caballo, corre al azar 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 Corre caballo, corre ligero, brinca las trancas las del potrerón Corre caballo, corre al azar, brinca las trancas las de Don Juan Dale y ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Dale y ándale flor de chonjo, cuando te busco ya vas a trozo Corre caballo, corre ligero, brinca las trancas las del potrerón Corre caballo, corre al azar, brinca las trancas las de Don Juan Corre caballo, corre ligero, brinca las trancas las del potrerón Corre caballo, corre al azar, brinca las trancas las de Don Juan Dale y ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Dale y ándale flor de chonjo, cuando te busco ya vas a trozo Corre caballo, corre ligero, brinca las trancas las del potrerón Corre caballo, corre al azar, brinca las trancas las de Don Juan No te busco ya 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 no me busco ya no te 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 busco ya no Corre caballo, corre ligero, rica las trancas la del potrero Corre caballo, corre la san, rica las trancas la de Don Juan Dale y ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Dale y ándale flor de chote, cuando te busco ya vas a trote Corre caballo, corre ligero, rica las trancas la del potrero Corre caballo, corre la san, rica las trancas la de Don Juan Corre caballo, corre la san, rica las trancas la de Don Juan Corre caballo, corre la san, rica las trancas la de Don Juan Gracias, ahorita le comencemos ahora te toca tu turno compadrito porque ya tiene como 3 horas que llegaste y no te habíamos podido tocar tu canción, se llama una mentira Andale Suéltala, suéltala Dicen de mi los comentarios que la gente ha divulgado Que no me creas que debes tener cuidado Que solamente quiero burlarme de ti Que yo no soy lo que aparento y que además soy mentiroso Un mujeriego y es algo que desconozco Y te convencen que eres una más en mí Una mentira que está acabando con tu vida y con mi vida Una mentira que nos separa y que nos deja sin salida Porque te amo y porque tú me amas a mí Una mentira que te convence y tú destrozas a mi vida Nuestro cariño lo pones a la deriva Y por creerles nos quedamos a sufrir Continuamos Continuamos para tocarles más de nuestro repertorio Porque no hemos tocado ni 50 canciones Y nos faltan más de 399 por tocar Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez solo 19 y yo 26 Una habitación que sea la mejor Con sabanas blancas y un ramo de rosas para la ocasión Perfumen embriagante que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busque diga que no estoy No quiero de estudio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y arriba aquí litra compadito Y arriba aquí litra compadito Y arriba aquí litra compadito Y arriba con la familia villasona Cuando estoy solo contigo Todo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu modo de mirar Me gustan tus labios rojos y tu modo de besar Pero siempre me ha gustado Esa tu forma de amar Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz ¿Dónde va Charlin? Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Me enamoré de ti Siendo casado Me enamoré de ti Siendo prohibida No puedo ya callar Esto que siento Poder vivir sin ti Es una mentira Es que no puedo más Es que no puedo más Estar sin que no estés Estar sin que no estés Y estarte contemplando Y hacerte cariñitos De la cabeza a los pies Por eso te quiero chiquitita Apachurra Me acostumbré a vivir Con tus detalles Te siento muy feliz Si estás conmigo No puedo ya callar Esto que siento Poder vivir sin ti Es una mentira Es que no puedo más Es que no puedo más Estar sin que no estés Estar sin que no estés Y estarte contemplando Y hacerte cariñitos De la cabeza a los pies Chaparra Y esto que el otro Salucito Gracias Continuamos 15 minutitos más Y ya nos pasamos A retirar Muchísimas gracias Por ese apoyo recibido A toda mi gente Que se dio cita El día de hoy Arrimo de cumbia A ver si la bailan dice De acá se nos vamos De acá se nos vamos Salió Salió la hormiguita Salió del hoyito Salió la hormiguita Salió del hoyito Hay para juntarse Hay con su hormiguito Hay para juntarse Hay con su hormiguito Ay, consormiguito, ay, consormiguito Ay, consormiguito, ay, consormiguito La hormiguita brava es muy peligrosa Donde pica hincha, porque es venenosa Donde pica hincha, porque es venenosa 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 La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Donde pica hincha, porque es venenosa Donde pica hincha Porque es venenosa 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 Ahora Macario La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa ¿Dónde pica hincha? Porque es venenosa ¿Dónde pica hincha? Porque es venenosa 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 Ahora Rupert Allá para Ricardo y Jorge Saluditos Del Benetito Quilita San Luis Potosí Compadre También para Diego Saludos Saluditos Saludos para todos los borrachos Hola Para todos los que están vistiendo esta noche Y vuestra tarde compadre Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Muy contento A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede bailaré A la hermosa luz de luna Muy contento A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede bailaré A la hermosa luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita yo que te voy a dejar A la hermosa luz de luna Ya nos vamos Suena de esta manera Dice Si cariño te doy la razón Cometí mil errores Soy un pobre novato Que empieza en cuestiones de amor Yo pensé que ser novio Eran flores y besos Tus caricias me dicen Que hay algo más que eso Pero desde hoy te confieso Pero desde hoy te confieso amor Que el novato que tiene ese frente Te va a sorprender Te daré una flor Toda mi pasión Y el chico donde tiene las estrellas Se van a encender Cuando te haga el amor Son tan pocos los años que tengo Y a ti te confieso Te daré una flor Eres una flor Eres tú la primera chiquilla A quien doy un beso Yo pensé que ser novio Eran flores y besos Tus caricias me dicen Que hay algo más que eso Pero desde hoy te confieso amor Que el novato que tiene ese frente Te daré una flor Toda mi pasión Y el chico donde tiene las estrellas Se van a encender Cuando te haga el amor Tapitas y caballero Ya nos despedimos Por acá con dos, tres melodías más El tema del recado Lo están solicitando rápidamente Dice Hoy no te vi como esperaba Y en esa manca me senté Mientras la tarde agonizaba Donde estarás me pregunté Compañero de tu escuela Hasta mi lado se acercó Esa muchacha que tú esperas Este recado te mandó Me dio un papel Y dio la vuelta Es buen amigo en mesa Dentro yo pensé Pero al leer Aquellas letras La gran mentira de mi vida Me encontré Y don perdón Que sea el recado Yo no te quiero Y yo olvidarme es lo mejor El portador De lo que escribo Es simplemente desde ayer Mi nuevo amor Si te llamé No pienses que he estado triste Ni que moría por escuchar a tu linda voz Pues solamente Pues solamente Nada más Para decirte Que aunque te fuiste Yo no te guardo rencor Si te llamé Es porque recibe la gelda Mi corazón Junto a tu número Lo encontré Y me acordé Y me acordé De este dolor Que un día te quise Y nada más Por no dejarlo Te llamé Se me hizo fácil Poner teléfono en la mano Y molestarte Y pretender Y pretender que Solo quería saludarte Tragándome Las ganas De hablarte De amor Caí en la trampa De la nostalgia Y sentí que estaba cerca Al ver tu número Registrado en mi agenda Ya parrita Ya que lo sepa De memoria El corazón Soy tirador Que a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida Tú eres mi único consuelo Soy tirador Ya las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida Tú eres mi único consuelo Soy tirador Ya las aves les tiro en el suelo Soy tirador Ya las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida Por todo volando pelando Soy tirador Ya las aves les tiro en el suelo Ya las aves les tiro en el suelo Ya las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida Por todo volando pelando Puro pincel Puro pincel Puro pincel Puro pincel Puro pincel Ahora Hola tía Hola tía Bueno tía Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy tirador, ya la sabes, les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy tirador, ya la sabes, les tiro en la loma Chaparrita de mi vida, pareces una paloma Soy tirador, ya la sabes, les tiro en la loma Chaparrita de mi vida, pareces una paloma ¡Gracias! Amigos y caballeros, bien agradecidos con todos y cada uno de ustedes Qué bueno que se dieron cita el día de hoy Buen provechito, qué bueno que comieron sabroso Y disfrutando de la buena música del combo azteco, gracias Que Diosito me los bendiga, gracias, hasta la próxima Con permisito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!